Los animales en el trabajo, bueno, toda una novedad, hay empresas en Córdoba que justamente están promoviendo esto. ¿Por qué? Bueno, porque el trabajador se siente más acompañado, porque no tiene que estar pensando qué estará haciendo el perro en casa y porque se genera un ambiente laboral muy positivo. Escuchá la historia que nos cuenta Ariel que lleva a este bomborazo al lugar de trabajo. Bueno, Ariel, contanos esta experiencia que la verdad está llamando tanto la atención, a los que somos amantes de los perros, nos encanta y pensamos en esa posibilidad, ir a trabajar con la compañía de nuestro animal. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cuándo la implementaron? Bueno, lo primero, o sea, el primero que se le ocurrió a esto fue a mi hermano. Él empezó a traer a su perro ya hace un año y medio más o menos y bueno, es como que al principio a mí me dijo, bueno, mortal, el perro se porta re bien, no hace pija adentro, no hace caca, o sea, era perfecto y todos están todos chochos, qué sé yo, en un momento están laburando y el perro se te va a hacer, a ver si le das un criollito o algo de eso, ¿viste? Pero de 10 y bueno, después de un año más o menos, yo la verdad no era mucho de los perros y nunca, o sea, me encantan de toda la vida, pero no era de querer adoptar uno, porque, claro, vivo solo, no lo quiero dejar en casa todos los días y, o sea, lo que pasó con el marco fue como natural, ¿me entiendes? Nadie preguntó si podíamos traer los perros, nadie dijo que no, nadie dijo que sí, fue, empezó a venir los mediodías y listo. Y yo le digo a mi hermano, che, voy a decir que si traigo al, si me adopto un perro lo puedo traer y no se llevaran mal, no, no creo, dice mi hermano. Claro, lo adopté, este, aquel genotrón que ya tiene dos años, lo adopté en un amigo que es rescatista y, bueno, es una cosa que lo traje acá todos los días y es increíble, los perros se portan de 10, no hacen nada malo, están todo el tiempo atrás de nosotros, es como lo mismo, solo que alimentás a tu perro al mediodía, lo sacás a cada un par de horas para que hagan pis y te vas a casa con el perro, no te preocupás, ¿me entiendes? por estar acá todo el día trabajando, el perro en casa. Y escuchá, ¿tienen algún lugar especial para ellos o no? ¿Están al lado de ustedes? Y mira, al principio fue como eso, fue cambiando un poco porque yo al principio, claro, era más o menos verano cuando venía, entonces al perro le encantaba estar en el piso, pero cuando se empezó a poner frío, al principio, bueno, busqué un cartoncito o algo, ¿viste? Y ya a la última hora yo le traigo la cucha, ¿me entiendes? La cucha la usa más acá que en mi casa. Claro. Están nueve horas y en mi casa está en el sillón, ¿no? Yo soy un buen criador también, en mi casa. Está muy bien eso. ¿Y cuántos empleados son? ¿Cuántos compañeros son ahí? Y somos nueve en total, así que, bueno, dos nos traen los perros y los otros, o sea, los otros chicos no tienen, ¿me entiendes, perros? Pero si los quisieran traer, ningún problema, o sea, es una cuestión de que los perros se lleven bien y que no nos interrumpen en el trabajo. Claro. Pero más allá de interrumpirnos, es como que le dan una alegría, ¿me entiendes? Pone, qué sé yo, un día estás enojado, qué sé yo, y te viene el perro y te hace unas caricias. ¿Quién más rechaza eso, me entiendes? Es como, se me sube, es buena onda. Divino, divino. Bueno, y ustedes, digo, se sienten más acompañados en el trabajo. Bueno, tenés hijos, tu perro es tu gran compañía, y que esté en el trabajo, ¿te da otra sensibilidad para estar el tiempo que te requiere tu trabajo? Sí, totalmente, sí. O sea, yo me siento más tranquilo yo, teniéndolo acá, y además, como te digo, me da buena onda, o sea, es como que le meto más onda al día, me siento más acompañado, porque no solamente, mis compañeros son tremendos compañeros, acá nos lleven todo re bien, nos gusta la música que ponemos, todo, pero los perros te dan también un plus extra, ¿me entiendes? Claro, claro, otro momento, otro disfrute. Bueno, y... Además te da conversaciones con los clientes, porque vienen con sus perros, ¿me entiendes? Claro. Ah, vienen con sus perros y, ah, mirá, hay un perrito acá, que se llena el chocho, y si están esperando, se pueden ver los perritos a jugar. Bueno, mostranos el tuyo, qué divino, tiene una pinta bárbara. Levantalo un poquito, a ver. Sí, ahí te veo, otro. Bueno, nada, si se queda quieto todo el día, yo, bueno, me gusta jugar a compo, entonces, ¿qué se duerme? Me pongo a jugar a la computadora y él se duerme en mi falda durante horas, hasta que me salgo. Bueno, y cuando se quedaba en casa, ¿qué hacía? Bueno, vos preocupado, además. Sí, cuando se quedaba en casa, rompía un poco de cosas, porque, claro, no le gusta estar solo, después de que lo adopté de estar años en la calle, se acostumbró a estar con gente, entonces, lo dejo en casa y, qué sé yo, o me acuerdo una vez lo dejé sin cerrarle, o sea, como dejarlo en la casa libre. Me comía todos los cables de internet, fue un desastre. Ahí dije, no, no lo dejo en casa, no lo dejo, no lo dejo, no pasa nada. Además, ¿es escapista? Sí, es escapista. O sea, cuando estoy yo, no. Yo no me llego a ir. Por ejemplo, y claro, yo no sabía por dónde pasaba, pero, bueno, hasta las ventanas que tienen rejas, el tipo se hace flaco, se va, y si yo no estoy en la casa, se va hasta que me encuentren a un lado. O sea, lo dejo en la casa de mi viejo alguna vez, y si se le descuida, se le quiere ir, o sea, se va a buscar bien, ¿entendés? Bueno, en definitiva, la pasas muy bien tu perro, la pasás bien vos, hay un ambiente laboral muy lindo, es todo positivo. Para mí es todo positivo, sí, no le veo malo, o sea, qué sé yo. Puedes decir cosas que te interrumpen un día. O sea, una vez, cada mucho tiempo, se manda una cacona en el depósito. Porque encima lo van y lo hacen escondido, porque saben que todo está bueno, ¿me entiendes? Vas en dos segundos de limpias, no te lleva tiempo, y tampoco es como para cargar los pedos, ¿me entiendes? Es como, bueno, lo voy a sacar para hacer un poco más. Claro, claro, claro. Bueno, y de paso también te sirve, uno se da un paseíto, y se distiende un poquito. Ariel, nos encantó, nos parece que de aquí hacia el futuro va a haber más de estos casos. Te mandamos un abrazo a vos y a tu perro, que es un divino. Dale, muchas gracias. Un abrazo, gracias.